¡Muñeca! ¡Muñeca! Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme como vivo Como vuelo cuando falta Como brilla fuerte y alto Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Me espantó Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Puede vivir dentro de mí Que ella me da la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí De un palco contra un muro Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera deportiva Vivo por ella que brinda, noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo, por ella también Ella se llama música, yo vivo también Vivo por ella también, por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Gracias De nada, muñeca, cuando quieras